Estamos aquí con la salvación de muchos dominicanos, Cruz Giminián. Señor Giminián, ¿cuándo vamos a estar ayudando al pueblo dominicano? Mira, lo que yo voy a decir aquí, lo voy a decir porque mucha gente no conoce lo que pasa allá. No me gustaría decirlo, porque se ve feo que sea yo quien tenga que apreciar esto. En la clínica Cruz Giminián, la fundación, a las 5 de la mañana ya hay más de 300 personas. Pero, ¿cuáles son los pacientes que van allá? Una mujer con 5 niños, semidenudo, y cuando le toque el turno de esa amenaza, que le pregunto, ¿qué le pasa hoy? Nada, que no tengo con qué darle comida a mis hijos. Ese es el panorama en la clínica. Hay mujeres que van a parir y a la hora le dicen, dice, ¿cómo? Si no tengo marido, entonces, ¿por qué viniste para ir aquí? Porque me dijeron que usted me podía ayudar. Entonces, hay que darle el pasaje para irse. Oye, estoy hablando de más del 50% de mis pacientes. Pero, ¿qué pasa? Como decía mi amigo Ramón Ábrez, que también hace muchas obras, él me decía, doctor, yo hago esto porque he notado que cada año que pasa, tengo algo más que el año pasado, que lo que he aportado no he perdido. Entonces, yo tengo la satisfacción, porque me enseñaron a creer en Dios, y yo creo en Dios, que cada vez que puedo hacer esta cosa, yo la gozo. Cuando yo puedo darle algo de comer a una gente que tiene hambre, yo gozo con esas cosas. Entonces, me acusan, y ya he recibido críticas, de que yo busco cargo político. De que busco ser cualquier cosa. A mí me han ofrecido, responsablemente, el doctor Balaguer, cuando tenía 30 años, me ofreció salud pública y no se la acepté. Y Polito Mejía me llamó, que está ahí, que está vivo, a ofrecerme salud pública y no se la acepté. El PLD me ofreció una diputación y no se la acepté. Y muchísimos partidos me han ofrecido cargos presidenciales y no lo he aceptado. Entonces, si no lo he aceptado, ¿qué estoy esperando? Y no es que sean malos esos cargos, es que sencillamente yo tengo una función, y me siento bien lo que estoy haciendo. Mira cómo yo estoy aquí y cómo ustedes me reciben. Yo no he dado aquí a ningún periodista 50 pesos. A ninguno. Quiero que se sepa. No, de verdad. A ninguno. Y sin embargo, mira cómo están ustedes aquí. ¿Y quién soy yo? Un simple mediquito de Cristo Rey. Entonces, ese recibimiento que ustedes me dan a mí, ese recibimiento... No, sencillamente, sí, un médico de Cristo Rey. Ese recibimiento que ustedes me dan aquí, es el producto de un trabajo que ustedes creen que vale la pena. Entonces, me están pagando la sociedad. Pero más que ustedes, me está pagando Dios. Entonces, mi único objetivo es que aquel día, cuando yo cruce aquella curva donde no se mira más atrás, poder decir que me fui en paz con Dios y con la patria. ¿Por qué tú crees que no hay más Cruz Giminián en la República Dominicana? Porque cada vez que se gradúan en la UCE, hay casi 5 o 10 mil médicos. ¿Por qué no hay tanto Cruz Giminián en la República Dominicana? Mira, hay muchísimos. Quizás por eso el pueblo dominicano puede subsistir. Porque recuérdense lo que yo decía. Que nuestro Estado, nuestra institución, están para favorecer a los poderosos. Si tú te vas a las calles de los ricos, está impecable. Limpia con flores. No se le va la luz. No se le va el agua. No hay atraco. Te vas a nuestro barrio, no hay luz. No tienen dengue. Te vas a nuestro barrio, no hay luz nunca. No hay agua. No hay trabajo. Las calles no sirven. No hay seguridad. No hay nada. Solamente hay persecución para los pobres. No hay servicio de salud. Entonces, pero hay mucha gente que hace ese trabajo que estamos haciendo nosotros. Como Ramón, vamos a hablar, ¿eh? Bebedoski. Bebedoski, que lo está haciendo aquí. Que está inclusive apoyando allá desde aquí. Y muchísima gente más. Minerva. Minerva Santillet, que nos ha apoyado muchísimas veces. Es más, déjenme decirles. Esta señora la conocí yo allá una vez. Que fue a ver unos niños cuando vio a Dios deseo de llorar. Y me dejó un sobre. Y yo pensé que eran 20, 5 dólares. Se puse a llorar y se fue. Jamás volví a verla. Entonces, son cosas. Dios me premia mucho. Y yo creo que yo no he hecho nada. Sencillamente, estoy cumpliendo con un deber. Yo pienso que más ha hecho la sociedad conmigo. Y la prueba es con ustedes que están acá. Usted estaba diciendo en la red de prensa que usted le está haciendo una casa a una familia que tiene 12 muchachos. ¿Usted no cree que en vez de hacer una casa hay que educar a la gente de prevenir, de tener 12 muchachos cuando ella en sí en sí no puede mantener a esos 12 muchachos? ¿A mí, tú no crees que es mejor prevenir? Sí, es mejor prevenir, pero yo no puedo prevenir la educación de esos niños de por vida. Yo puedo ayudar en algo. Eso es el Estado que tiene que hacerlo, que no lo hace, pero tienen otras instituciones que meterse en ello. Yo no puedo meterme en todas las cosas. Sencillamente puedo paliar algo de la necesidad. Esta gente está viviendo debajo de los aguas, están dormiendo en la tierra por la ayuda que puedan por lo menos dormir dignamente. Y con eso estoy aportando algo. Y también busco otros empresarios como Raúl Álvarez que le mandan una comprita mensual. Pero yo no puedo hacerlo todo. Pero hemos hecho esto en muchísimos sitios más. Pero la mala influencia va a decir que lo que usted está haciendo es ayudando a una casa que va a perder. Porque el dominicano, mientras más tú le das, menos incentivo va a hacerle trabajar. No, no, no. Eso no es así. Y al contrario... Usted tiene 12 muchachos, yo no conozco tanta gente. Bueno, pero eso es cuestión de la formación y de la educación que no se ha dado. Usted dijo que también que había 5 gente que ustedes iban a su oficina, entonces... Pues 5 no, van centenares diarios. Diarios del país. De familia con 5 muchachos. Entonces, ¿tú crees que es más mejor evitar esos problemas para que no tengan lamentancia después? Pero ¿tú crees que está en mi mano evitar ya que esos 12 muchachos no vivan? El gobierno, ¿tú no crees que el gobierno... Debía hacerlo, pero no lo hace. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Aportar lo que puedo. El gobierno está en la obligación. Mucha gente me dice a mí, pero eso es una función del Estado. Está bien, pero no lo hace. Y yo me quedo con los brazos cruzados. Debo que esos niños mueran de hambre. ¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra el dengue y contra el SIDA? Mira, contra el SIDA no solamente allá. En este aspecto voy a diferir mucho. Aquí también se está perdiendo contra el SIDA. Y quizás más que allá. Sí, quizás más que allá. Allá también se está estabilizado relativamente. Pero en cuanto al dengue, allá es un país que no tiene sistema sanitario. Por suerte, afecta a los pobres, pero también explica a los ricos. Por suerte. Que eso hace preocupar a las autoridades. Porque si no le explica a los ricos, no se preocuparán por ello. Pero es un país que... Ni lo mencionaron. Ni lo mencionaron. No hay sistema sanitario. Entonces, cuando llueve, las aguas se quedan estancadas en todas partes. No hay un sistema de educación continuo. Yo lo hago permanentemente. Pero no es un deber solamente mío. Y una gota de agua no puede convertirse en un mar. Yo no puedo hacer más de lo que hago. Estoy haciendo mi aporte. Estoy llamando a otra gente que lo haga. Pero hay mucha gente que lo hace. Señor Jimeniano, yo sé que usted tiene su gloria garantizada. Gracias por todo lo que usted ha hecho por el pueblo dominicano. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y que Dios derrame bendiciones en todos ustedes que están viendo este programa. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las 5 Esquinas de Nueva York.